¿Sabías que la adicción es trifásica? Esta es física, mental y espiritual. Por la parte física, lo primero que tuve que hacer fue parar, ya que estaba en compulsión. Compulsión es no poder parar. Y obsesión es un pensamiento refrenable o recurrente. Y para explicarlo fácil, en el cerebro se tienen neurotransmisores y receptores de dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor del placer. Por eso, siempre quería seguir jugando o seguir drogándome o seguir alcoholizándome o seguir teniendo sexo o relaciones destructivas o trabajando sin parar, ya que el sistema de recompensa me lo exigía. Y cuando no se lo daba o dejaba de dar, es cuando me venía la cruda o ansiedad o depresión o angustia. Y lo que quería hacer era seguir consumiendo. Y por la parte mental son las emociones, ya que él no las hablaba y lo que buscaba era consumir o repetir la conducta para anestesiarme. Y mucho del tema emocional venía desde la infancia. Las huellas de la alma son cinco heridas. Estas son traición, humillación, abandono, rechazo, injusticia. Y conforme fue pasando el tiempo, se acumularon más y más. Y lo que necesitaba era hablar para sacar las emociones y trabajarlas, ya que estas me generaban resentimiento, culpa, falta de identidad, falta de amor propio. Y por la parte espiritual, yo me había alejado de Dios y él jamás me abandonó. Así es que sí se puede salir de cualquier adicción. Recuerda, actitud ante todo. Soy Rodrigo Ruiz.